Que perdí a mi esposo en un accidente automovilístico. Perdí a mi esposo, perdí mi casa y aún tenía que sostener a mis hijos. Varios amigos le recomendaron a María que llamara a nuestra firma de abogados para obtener ayuda. Yo sentía que la compañía de seguros se quería aprovechar de mí. Yo necesitaba proteger los derechos de mi familia. Se sintió mucho más segura una vez que nos hicimos cargo de su caso. Me dieron esperanza y sabía que podría poner el futuro de mis hijos en sus manos. Nosotros entendemos a nuestra comunidad hispana y estamos aquí para ayudarles. Rancaño y Rancaño solucionó todos mis problemas. Si se ha lesionado en un accidente, es importante que entienda sus derechos legales. Podemos proteger sus derechos legales no importa de su condición migratoria. Llamar a Rancaño y Rancaño fue la mejor decisión que tomé.